Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Reina de Reina's Cakes. Acompáñenme a decorar este pastelito de vainilla relleno de fresas. Y el tema es a Messi. Una vez más, tenemos aquí lo que es la crema, la crema, el chantijí casero que uso siempre para mis pasteles. Bueno, uno de los que uso. Este pan está mojado entre leches. Si pueden ver aquí la lechita, el pan está bien mojadito. A nosotros empezar a ensamblar lo que es el pastel, nos damos cuenta si al pan le hace falta leche. En este caso le hizo falta poquita leche, así que lo único que hacemos es añadirle en las partes que veamos que están secas del pan. Ok. Aquí le voy a estar poniendo lo que es la capita de chantijí para que mi relleno se pueda detener muy bien. Y al momento de cortar la rebanada de pastel, que no se nos haga en dos pedazos, sino que quede la rebanada completa. Si uno que estoy usando lo que es relleno de fresas, con el mismo chantijí que estoy usando, es con lo que se le revolve un poquito a las fresas. Y así es como queda. Y este relleno queda muy delicioso. Y si bien se van a dar cuenta que es el que más uso, porque no sé, es el más bueno. Es el más, la fresa con esta crema sabe muy deliciosa. Hecho de durazno, de piña, pero el que más uso es este. Aquí en mi segundo pan le estoy poniendo lo que es crema chantijí también al pan, para que una vez más se detenga lo que es el relleno con la pieza de abajo del pastel. Estos son dos panes de 8 pulgadas de vainilla, 8 de diámetro, 2 de altura. Aquí una vez más volvemos a acomodar la leche donde le hace falta. Estoy usando este color rosita neón. Este lo compro en el Hobby Lobby. Yo voy a estar empezando a ponerle de a poco a poco. Así que empezamos con unas 2, 3 gotitas, dependiendo del color que ustedes estén buscando. Así es como lo van a ir acomodando. Entonces yo empiezo con eso. Si lo quiero más, más rosita le pongo más. Si lo quiero menos, le ponemos menos. Aquí en este pastel voy a estar utilizando lo que es color rosita, blanco, negro también. El negro lo voy a estar haciendo con galletas Oreo. Les voy a estar quitando la cremita de medio, el relleno y voy a estarlas triturando, haciéndolas polvito y eso es lo que va a llevar en la parte de color negro de este pastel. Aquí estamos poniendo ya el color rosita que estaba buscando. Ya me quedó, quedó bien con la cantidad de color que le puse. Entonces ya me gustó ese color rosita. Aquí vamos a estar poniendo lo que es la segunda capa de chantilly. Y ya mi pastel ya lo tengo aquí con la capa cubremigas. Aquí estoy usando la, la duya especial que uso para hacer mi segunda capa de chantilly. Voy a hacer una, una, la mitad del pastel, voy a hacer rosita, la mitad de arriba blanco. Aquí y en la parte de abajo le voy a estar poniendo lo que es la, las galletas trituradas. Las galletas trituradas semejando a o simulando lo que es el color negro del pastel, ¿verdad? Aquí vamos a estar poniendo esto muy bien y lo llevamos hasta la parte de arriba. Cubrimos muy bien el pastel. Este pastel quedó muy rico en tres leches. Muy bien, ahora con mi espátula, como siempre, le paso la primera mano. Y ya luego aliso con lo que es mi alisador. Cada quien nos acomodamos a trabajar de la manera que se nos haga más, más fácil o más segura. A mí, en este caso, a mí así me gusta trabajar. Pero cada quien se acopla a trabajar a su manera. Entonces aquí le estoy poniendo poquita presión al chantilly para que se, se pegue muy bien. En este momento quiero invitarlos, si nos, a que, si les gustan mis videos, si en algo les ayuda, los invito a que se suscriban a mi canal. Que lo compartan, que le den like, para que así más a nuestra familia de, de seguidores, de suscriptores, pueda seguir creciendo. Y más personas puedan ver esta receta, si piensan que en algo les puede ayudar. Tanto receta como decoración. Si es que les gusta el contenido, les agradecería mucho que lo compartieran. Le dan like y comenten que idea de pastel les estaría gustando que yo hiciera. O que les enseñara a decorar. Entonces aquí vamos a alisar muy bien el pastel. Y vamos a, con el, con el raspador ese que tengo, vamos a hacerlo hasta que quedemos, hasta que quede muy liso la forma que estamos buscando. Si ven, pasamos, pasamos y rellenamos huequitos donde vayan quedando vacíos con el color que necesita rellenar. En este caso aquí, si ven estas partes rositas, ahí les hace, le hace falta chantilly, entonces solamente le ponemos, rellenamos y volvemos a alisar. Esto lo hacemos siempre con mucha paciencia, con mucho amor, esperando a hacer lo mejor de nosotros con estos pasteles. Aquí como ven, rellenamos. Este chantilly sabe delicioso, delicioso. Como les he dicho en videos anteriores, yo agradezco a las hermanas Carvajal que fueron de las, de las cuales yo encontré en YouTube aquí, esta receta de chantilly. Y, se les agradece por compartir sus recetas con la comunidad. Y seguimos alisando este pastel hasta que nos quede liso. Paciencia, mucha paciencia, muchas cucharadas de paciencia y muchas cucharadas de amor para que termine esto bien hecho. Gracias a todos mis suscriptores por suscribirse, por apoyarme, por estar aquí, por ver mis videos. Gracias, se les agradece. Y aquí siempre limpiamos nuestra espátula porque no queremos que queden residuos al pasar la espátula cada vez. Entonces, aquí vamos a ver, volvemos a pasar lo que era el raspador para borrar esas orillas que vemos arriba, en la parte de arriba. Ven acá. Así ya quedó, ya el alisado de los lados ya está bien. Ahora lo único que vamos a hacer es alisar lo que es la parte de arriba. Aquí en esto, cada quien tiene su técnica de alisar las orillas del pastel. Si gustan, como se acomoden, como les he dicho. Como ustedes se acomoden, pero yo en este caso, así es como trabajo. Y una vez más, yo cada vez que paso la espátula, yo la limpio para que nuestras orillas vayan quedando limpiecitas y bien hechecitas. Si ven, este chantilly parece que fuera como crema de mantequilla. Con la, con la que también, pues, hacen pasteles, ¿verdad? Pero no lo es. Es una crema muy deliciosa, muy sedosa. Y con lo que es el pudín, no queda muy dulce. Esa no es fácil de trabajarla, ¿no? Porque le tiene que agarrar uno la onda, como decimos. Yo, muchas veces, cuando empecé a usarla, yo no les cuento cuánto dinero tiré, pero sí tiré mucho. Porque esta crema, si no la sabemos usar, si no la sabemos batir, se corta, se hace mantequilla. Y si, y si al momento de alisarlo, la estamos dando y dando y dando y dando, esta mantequilla se hace esponjosa. Entonces, le entra mucho aire y ya no queda liso. Entonces, trabajar esta crema no es muy fácil, pero tampoco imposible. Y ya cuando no le agarra la onda, pues, ya se nos hace fácil. Pero es una crema muy deliciosa. Bueno, así es como está quedando este pastelito. Ya bien alisado, ya bien limpio el cartoncito. Donde lo vamos a entregar. Ahora voy a estar usando unas decoraciones que hice. Las imprimí con papel arroz. Y tinta comestible. Yo tengo mi imprimidora de esas. La compré especialmente para mis pasteles. Estas son las imágenes que voy a estar usando. Están imprentas en papel arroz y tinta comestible. Vean acá. Usé unas para este pastel y unas para una gelatina previa que había hecho. El video ya está en el canal. También si gustan ir a verlo. Aquí tengo el letrero de feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos mis suscriptores. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Y acá les voy a estar dejando como fue que quedó este pastelito. Vean. Colores muy hermosos. Muy bellos. Y así es como quedó este pastelito. Si ven la parte de abajo tiene lo que es la parte de las galletas simulando el color negro del pastel. Entonces así es como quedó. Gracias. Bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Tenemos una cita. Espero verlos. Se cuidan. Espero que les haya gustado este pastelito. Gracias. Bye bye. Bendiciones.